¿Conoces la diferencia entre Pago Móvil BFC y BFC Móvil? En este video te lo explicamos. Con nuestra aplicación Pago Móvil BFC podrás hacer pagos a comercios y a personas de manera fácil y cómoda. Además, podrás generar claves que te permitirán hacer pagos a comercios a través del servicio C2P. Y con nuestra aplicación BFC Móvil podrás realizar transferencias, pagos de servicios, recargas, operaciones cambiarias al menudeo y lo mejor, registrar a todos tus favoritos. BFC Banco Fondo Común, ¿qué quieres alcanzar?